La sidra en Tiñana, las jornadas del Gochu en Ponga y el postre, el postre esta tarde es cosa de Juan Luis Mas y es fresquito, ligero, fruta, inmejorable. Juan Luis, buenas tardes. Bueno, 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 bueno. Hola, hola María, estoy aquí. Espera, espera, miren, miren, por el amor de Dios, qué tamaño, qué tamaño de frambuesas. Frambuesas, mira, en una plantación de frambuesas como esta, en el pozón, en Tineo María, solo tienen un peligro grande. Espera que me paso para acá. Uno, que se cuele un oso y acabe con la producción. Dos, que se cuele Juan Luis Mas. Mira esta, qué bonita roja. Pero escucha, lo mejor, espera, espera que me empapizo, espera. Me aprovecha. Lo mejor, no son las frambuesas de toda la vida, es que aquí en el pozón, en Tineo, fíjate ahí, las frambuesas son también amarillas. Es que hasta Nino Bravo le cantaría. Y en Tineo hay frambuesas amarillas, que son una maravilla, y en un rato te lo cuento en Conexión. En un rato, aquí en Conexión Asturias, frambuesas amarillas.